¿Qué es la parálisis del sueño? 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 Todo esto nos puede ayudar a evitarlo. En la adolescencia también es frecuente que se presente, como por todos estos cambios emocionales que se están dando, pero puede presentarse en cualquier momento de la vida. En general no significa una enfermedad, no significa que esté pasando nada malo, grave, ni que la persona de verdad se vaya a morir, sino que cuando la persona sienta esto, lo más importante es recordar, esto va a pasar, son unos minutitos, es corto, es autolimitado, no significa nada malo. Entonces pasará esta sensación incómoda y estaré bien. Si la persona no se angustia, esto es más fácil, como que pase más rápido. Claro, cuando hay la angustia y como la pelea de me tengo que mover y que me pasa que no me muevo, pues se puede volver incluso una ansiedad anticipatoria a la hora del sueño. O sea, que cada que la persona se va a dormir, está como con ese temor de ese momento. Resumen, mantener muy claro que aunque se presente y sea molesto, no necesariamente significa que va a pasar algo malo. Mantengamos esto como muy resaltado. Comparte este video con las personas que te cuenten y que hayan manifestado que han tenido esta parálisis del sueño para que lo entiendan y sepan que pueden estar tranquilos a pesar de lo incómodo que es. Soy Vicky Pérez, médico-psiquiatra. Suscríbete, dale like y espero que tengas un lindo día en armonía.